De él, ¿qué te gustó? A Chile. ¿Te drogabas o qué chingabas, mija? ¿Fumabas piedra o qué? Me agarró peda. Si te creo. Y me embarazó. Ah, ¿te embarazó? ¿Eh? ¿Te embarazó la primera? Sí. ¿En un baile o qué pedo? O sea, ¿salieron de un baile o qué pedo? Sí, en un baile. ¿Y luego dónde fue el primer palito? ¿Dónde fue? ¿En el monte o qué pedo? Porque eso no creo que tenga para motel. En mi casa. ¿Tu casa? En mi casa. Vivía sola yo. Ah, vivía. Ah. Ah, vivía sola. Entonces ya había metido otros putos ahí. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay. Ay, mi pendejo. A Chile sí, a Chile sí, güey. Ay, mi pendejo. Mira. Ay, mi pendenjo. ¿De québuiltio? Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Mira. ¡Gracias!